Me gusta, mira quien llegó Pasa la pata, pasa la pata Que ella vino sola y yo estoy acá Mira quien llegó Mira quien llegó Es la que me gusta, mira quien llegó Pasa la pata, pasa la pata Que ella vino sola y yo estoy acá 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 Que ella vino emergen ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!